Música Muy buenas chicos y chicas, soy Craoes y hoy empezamos una nueva serie Una serie que tenía muchas ganas de subir, pero que como tenía otras prioridades he esperado unos meses Pero bueno, aquí la tenéis, Punch Club es un juego que para los que no lo conozcáis Es un juego de gestión ambientado en el mundo de la lucha o del boxeo En el que bueno, tendremos que controlar a nuestro propio jugador Y tendremos que encontrar, ahora nos lo contará en la historia Tendremos que encontrar al asesino de nuestro padre Y bueno, pues para ello como digo tendremos que gestionar la vida de nuestro luchador Tendremos que subir diferentes atributos dependiendo de bueno, pues como seamos nosotros Ahora lo vamos a ir viendo poco a poco, vamos a empezar para que nos cuenten la historia Y bueno, pues ir conociendo poco a poco el juego Vale, empezamos aquí con el nuevo luchador, vamos a ponernos lógicamente Craoes Modo extremo no, porque si no veo que la serie dura uno o dos capítulos Vale, Craoes, pues aquí como veis nos van a empezar a contar la historia Nosotros somos uno de estos niños, ahí me acabaréis superando algún día Este es nuestro padre Vuestro potencial no conoce límites Cuidad bien de vuestros amuletos, os ayudan a descubrir no sé cuánto Bueno, que sí que nos van a ayudar en la vida Os está llamando vuestra madre, no la hagáis esperar Vale, pues ahora como digo parece que se empiezan a complicar las cosas De nuestro padre que ya era luchador Ahí lo tenemos Sé que es imposible que me hagáis caso Tu muerte es la única solución Vale, ahí nos matan y como veis nosotros estamos ahí escondidos Y se ve que nosotros, bueno, pues vamos a seguir No llores hijo, vamos a seguir los pasos de nuestro padre Debes ser fuerte, más fuerte que yo Y como veis pues nos vamos a... Prométeme que te... Bueno, que me voy a vengar Debes estar preparado para cuando llegue el momento Con lo cual tengo que entrenar durante toda la vida Para encontrar al asesino Chico, te has quedado solo Igual que yo Tu padre me ayudó cuando tuve problemas Esto no lo entiendo, pero bueno Es hora de devolver el favor Yo cuidaré de ti ¿Te parece bien? Como digo, no lo entiendo porque te has quedado solo Pero resulta que tenía una madre, ¿no? Se supone que tenía una madre porque lo han dicho en la historia Así que, bueno, no pasa nada Vale, aquí vemos el menú Tenemos, bueno, esta es nuestra casa Poco a poco vamos a ir viendo todo Y vamos a ir conociendo todo Bueno, vamos a coger el teléfono primero Y ahora os explico un poquito el tema del menú Para familiarizarnos con los botones y demás Pero bueno, no es nada complicado Diga Todavía estabas durmiendo Levanta el culo del sofá y ponte a trabajar ¿Te parece un buen plan? Me parece buen plan No me gusta el plan Vale Frank, te haré caso Genial He dejado un periódico sobre la mesa Échale un vistazo a las ofertas de trabajo Nos vemos, ¿vale? No tengo tiempo para trabajar Debo desayunar y ponerme a entrenar Mentira Tenemos que empezar a trabajar Porque hay que encontrar un trabajo Para ir ganando dinero poco a poco Porque tenemos que comprar diferentes cosas Haré unas flexiones El juego en sí Es bastante sencillo En cuanto a controles y demás Pero Es un juego de gestión Yo creo que Se puede decir que es un poco complicado ¿No? Ahora lo iremos viendo poco a poco Vale Como ves ahí nos ha salido el iconito De que tiene hambre Nos hemos hecho unas flexiones Y hemos ganado Bueno, pues diferentes atributos Seguro que hay algo de comer en la nevera Seguro Pues bueno, vamos a la nevera Simplemente es un poquito Una especie de mini tutorial Para familiarizarnos un poquito con la casa Y demás Vale Aquí guardas tu comida Vale, tenemos un refresco Y una pizza congelada Esto sube la felicidad Y el hambre Que aquí tenemos Mira, os lo voy a explicar Aquí tenemos Tema de salud El hambre La felicidad Y la energía Luego aquí tenemos fuerza Tenemos agilidad Y tenemos resistencia Luego es el dinero que tenemos No, los puntos de entrenamiento Y el dinero Y aquí, bueno, pues el día Bastante sencillito Vale, pues vamos a comer algo Como tenemos bastante hambre Vamos a comernos una de las pizzas No sé por qué Creo que cuando empecé la otra partida Me venía un trozo de carne O algo así Puede ser Ahora solo me viene esto No lo sé Bueno Vamos a comernos una pizza congelada Creo que ya va siendo hora De buscar trabajo Echamos un vistazo al periódico De momento nos hemos quedado Con bastante hambre Mira, comida Moral Afecta la efectividad De todas las actividades De entrenamiento Energía Salud Afecta a tu Bueno Lo mismo, ¿no? Fuerza El daño La agilidad Pues la probabilidad de esquivar Los ataques Y la resistencia Que aumenta la regeneración De energía durante el combate Y también aumenta La absorción de daño Vale Vamos a ir al periódico A encontrar trabajo Para ir ganando dinero No es el mejor Trabajo del mundo Pero servirá Vale Pues vamos a la ciudad Y me imagino Que Que iremos a trabajar Aquí tenemos Bueno Nos van a ir Vamos a ir desbloqueando Diferentes edificios Conforme va pasando el juego Pero bueno De momento tenemos aquí Estos dos Que aquí tenemos la tienda Y el trabajo Ya veréis el trabajo Vale Para viajar Cuando nos queramos mover Podemos ir en autobús Que nos gastamos dinero Pero no Consumimos Bueno Energía creo que no se consume ¿No? Lo que Lo que Es que se tarda un poquito más ¿No? Se consume parte del día Necesito tu ropa Tus botas Y tu motocicleta Sí Atrápame Si puedes huir Ni hablar Iniciar combate Y por supuesto Quieres los calcetines también No venga Ni hablar Ni iniciar combate Vale Pues este va a ser Nuestro primer combate Nos van a explicar Aquí el clip este Que está un poco drogado Ahora tendrás que seleccionar Habilidades Para que tu personaje Las use durante el combate Llena todas las ranuras libre Las habilidades están divididas En pestañas diferentes Ataque Defensa Etc Aquí tenemos Ataque Defensa Y bueno Tenemos diferentes Tipos de habilidades ¿Vale? De momento tenemos Muy poquitas Pero luego Tenemos que ir desbloqueando Las habilidades Conforme lo que Nos guste a nosotros O sea Podemos tirar por un camino O por otro No es que se vayan desbloqueando Conforme vayamos pasando niveles Luego lo iremos viendo Vale Tenemos un puñetazo Y aquí tenemos Tema de esquivar Esquivar Este es esquivar Y este es bloqueo Tienes posibilidad De bloquear un golpe enemigo Y reducir notablemente El daño sufrido Pero sufres daño Y esquivar Que te ofrece la posibilidad De esquivar los golpes Del enemigo Sin sufrir daño Me voy a poner bloqueo De momento Y bueno A luchar Como vemos aquí Los puntos 1-1-1 Y aquí 8-5-3 Me va a meter una buena Y aquí bueno Pues las diferentes ventajas Que él tiene Una Nosotros lógicamente no Y bueno Pues como veis Es un juego En el que van los combates Por turnos Nosotros estamos usando Pues mira Estas dos habilidades Pero él tiene otras dos Unas con un bate de béisbol Y otras un puño alto Ahí lo tenemos Un puñetazo alto Este combate Está hecho para perderlo Vale Para Bueno pues para ver Lo dura que es la vida Porque Todas las veces que juegas Lo vas a perder Vale Simplemente Estadísticas Nos cuentan un poquito Y demás Vale perfecto Esto ya pues lo iremos viendo Cuando sea importante Ahora mira Debo entrenar más Ahora de momento Pues no es interesante Objetivo completado Primer combate Has completado tu primer combate Notas una sensación extraña Vale Te he visto luchar Ha sido impresionante Siempre he tenido un gancho de derecha Que mete miedo Solía llamarme El patas en el instituto O puedo parecer delgado Pero soy muy rápido Aquí ya empiezan A Bueno pues A irte Por un camino U otro En el mundo del entrenamiento En el mundo de la lucha Ya tenemos Opción Dependiendo de la opción Que cojamos Yo Bueno pues El gancho Vamos a utilizar Mucho de puño Vaya Que brazos más fuertes Nueva ventaja Brazos de hierro Como siempre ayudabas a tu madre A llevar la compra a casa Ahora tienes unos brazos Bien formidos Vale Perfecto Quiero hablar contigo Ve a lavarte Y luego pásate por mi oficina Nuevo objetivo Tendrás que pasarte por la oficina de mi Vale Nos van a ir dando Los objetivos Que son como las misiones Hazme un favor Pásate por el Badulake De Apu Vale Y dile que todavía No me ha llegado la carne Tendrás que visitar El Badulake de Apu Vale El Badulake de Apu Que a muchos nos sonará Lógicamente Eh Que vamos a hacer Bueno pues tenemos comida Tenemos Yo creo que Podemos ir a la tienda Y comprar algo Aunque no tenemos dinero Yo iría incluso a trabajar Pero bueno Vamos a ver Vamos a ir a la oficina Porque aquí no tenemos Venga vamos a la oficina Vamos a visitarle A pie Va a pasar un poquito más de día No pasa nada Vale Has conocido a Mick Sabe mucho sobre lucha Sientes que hay una conexión Entre vosotros Vale Eh Bueno como veréis A lo largo de De todo el juego Vamos a ver Bueno pues diferentes Diferentes cosas De Bueno pues de películas Como las tortugas ninja Que hay un montón De las tortugas ninja Todo esto Tema de trajes también Y bueno pues cositas Que iréis viendo Vosotros también Que os daréis cuenta Y que bueno Si os dais cuenta De cosas Ya sabéis que me lo podéis dejar En comentarios Y bueno Pues a ver si Yo no lo veo Porque la verdad Que hay un montón Vale Te dije que tenías Es un camino muy largo En el que tendrás que dar El primer paso Tú solito Vale En el gimnasio de un colega Se celebra una liga de lucha Mateo Accederé a entrenar Si participas Y me demuestras Tu valía Ve al gimnasio de Silver Si estás harto de entrenar En casa Allí también Podrás hacerlo Va a ser nuestra Principal fuente De entrenamiento ¿No? Vamos a tener un gimnasio Lo que pasa que en el gimnasio Vamos a ver Que tenemos que pagar Para entrenar Si andas corto de pasta Ven a verme Y te prestaré algo Ando corto de pasta Mic Comparte conmigo tu sabiduría Preguntar por la comida No, yo quiero pasta Hay mucha gente que parece lista Hasta que abre la boca Vale Que sabiduría Entonces Nos vamos a ir a la ciudad Yo creo que nos vamos a pasar Ya directamente por el gimnasio No voy a entrenar todavía Ahora os explicaré por qué O incluso podemos ir atrás No, vamos a hacer una cosa Vamos a ir al gimnasio Vamos a verlo Vamos a ir conociendo A todos los que nos dicen Hola Mic dice que puedo entrenar En tu gimnasio El gran Mic Y yo que pensaba Que ya pasabas Del boxeo Soy Silver Supongo que podrías Entrenar aquí Por ahora Al menos Vale Has conocido a Silver Tiene pinta de ser Bastante arrogante Ojalá te pueda enseñar algo Creo que Mic te habló De nuestra liga de novatos Si te animas a participar Ya sabes Alcanza la quinta posición En liga Bueno, esto nos va a llevar Tiempo Pero bueno Lo conseguiremos Espero Vaya, parece que sabes luchar ¿Quieres entrenar luchando contra mí? Pues sí Claro que sí Claro, ¿por qué no? No, gracias No tengo el cuerpo para peleas Ahora mismo Sí, sí Aquí hay que ser valiente En este juego sobre todo Mirad las habilidades Tiene un montón De patada Puño Esquivar Bloqueo Nosotros vamos a seguir Con el tema de bloqueo Vamos a luchar Y me imagino que este combate También estará hecho Para perderlo Eso espero Porque si no La verdad que soy bastante malo En las partidas que he jugado Pero no Estos dos combates Están hechos para Para perder Y darte cuenta Que bueno Que no va a ser No va a ser fácil El juego Pero bueno Ahí estamos Es que no le quitamos Prácticamente vida Porque casi siempre Que le golpeamos Como veis Se utiliza la habilidad De bloqueo Y le quitamos muy poquito Como veis Va por rondas Es hasta Hasta tres rondas Aquí Por lo que estamos viendo Vale Cada combate Tendrá Diferente número De rondas Vale Aquí tenemos tres Si termina Si terminan Todas las rondas Y no Iba a decir muerto No hay ningún KO Pues simplemente El que más vida Ha perdido Es el que pierde Vale Ahí estamos gastando Energía Que nos vendría muy bien Si se queda sin energía Pero no le va a dar tiempo Porque solo queda Un round Pero bueno Algo Algo de vida Le hemos quitado Con tal de que no nos haga Que es probable Que nos haga El KO No Espero que no 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 Ya se acaba el tiempo Vale Perfecto Pues nada Nos seguirán enseñando cosas Hemos perdido Lógicamente Más de las estadísticas Características Nos dicen Bueno La probabilidad De las veces Que lo hemos usado Y la cantidad De aciertos Aquí energía Como ha bajado nuestra salud Que si veis El azul este Ha bajado muchísimo Su salud se ha mantenido bastante Luego tema de energía Mi energía Ha bajado bastante Pero la suya Si veis Ha bajado aún más Así que bueno No está mal Pero no estás en forma No me digas Puedes entrenar en mi gimnasio Aunque obviamente No lo vas a hacer gratis Eso sí Te haré un descuento Por ser amigo de mí Vale Tienes que llegar a nivel 5 En alguno de tus parámetros Fácil Vale Pues ahora os voy a explicar Tienes una posibilidad De apuntarte A un combate de liga Aparecerá dedicado Con una exclamación amarilla En el botón de ligas Me puedo apuntar ahora Es el último día Para apuntarse Con lo cual yo creo Que sí me voy a apuntar Aunque nos pueden dar Para el pelo Pero bueno Vamos a apuntarnos Aquí como veis Toda la clasificación Contra todos los que vamos a luchar La verdad que hay combates Muy complicados Con lo cual tendremos Que entrenar mucho Pero sí ¿Por qué no? Vamos a apuntarnos A apuntarte Vale Ahora sí Ahora no voy a ir al gimnasio Porque el gimnasio Como veis Nos va a costar Desea pagar la cuota de inscripción Diez Ahora no Porque una vez que se gaste el hambre Tienes una máquina Para comprar comida allí Lo que pasa Que bueno Voy a ir con la comida cargada Para poder entrenar El máximo tiempo posible Y tener que pagar Pues lo mínimo Entonces vamos a ir a trabajo Tenemos la tienda Pero bueno Vamos a ir al trabajo A pie Aunque pase el día Entonces Obtendrás 50 Vamos a empezar Lógicamente Bueno pues cuando completemos esto Nos darán 50 dólares Bajo un montón La comida La felicidad Y la energía Ganamos un poquito de puntos En cuanto a los atributos Pero no muchos Vale Ahí lo hemos completado 85 Vamos a ir a la tienda Va a acabar el día 1 Y vamos a tener que hacer el primer combate Pero bueno Apu ¿Has conocido a Apu? Es el dueño de una tienda ¿Acaso no duerme nunca? Vale Y lo que vamos a comprarle a Apu A hablarle del encargo de mí Vamos a hacer esto A ver Buenas Me envía a mí A decirte que todavía está esperando La carne que te pidió Ah vale Ya me ocupo yo Vale Pues ese será el encargo Vamos a comprar Vale A mí De todas estas comidas Lo poco que he jugado al juego Porque tampoco he jugado mucho Simplemente ya Ya sabéis que me gusta un poquito Probar el juego Antes de empezar a grabarlo Vamos a Vamos a comprar el tema de carne Porque es el alimento que más me gusta Más que nada por Por el tema de comida ¿No? Que como veis Bueno Salud también rellena bastante Felicidad no mucha Pero comida 40 Es el que más Sale bastante rentable Lógicamente es el más caro Pero yo creo que sale muy rentable Así que vamos a comprar Uno Dos Y tres Vamos a quedarnos con 25 Vale Nos vamos a ir ahora mismo Yo creo que a casa Vamos a comer Vale Nos gastamos Ahí estamos A pie Que comemos Lo justo Vamos a comer Ahí uno Que nos rellena Un montón Ahí lo tenemos Perfecto Y ahora sí Nos vamos directos Al gimnasio A entrenar un poco Vamos a gastarnos Unos 10 dólares Como veis Fin del primer día Vale Cada vez que termine El primer día Nos van a salir Pues estadísticas Como estáis viendo Los atributos que se pierden 9-9-9 Pero los que hemos ganado Solo hemos perdido Como veis Hemos perdido 9 Y hemos ganado 7 Con lo cual hemos perdido 2 de agilidad Pero bueno Lo demás hemos ganado Ahora pues vamos a ir a A entrenar Y vamos a ganar Pues más puntos Vamos al gimnasio El primer combate Creo que es hoy No lo sé ¿Deseas pagar la cuota? Por supuesto Vamos a pagar la cuota Y aquí a ver Vamos a ver Porque próximo combate Mañana O sea que tenemos tiempo Para entrenar Como veis Tenemos diferentes máquinas Vale Tenemos aquí Estas Todas estas que Que bueno Que destacan Y que cada una Entrena una cosa diferente Nosotros nos tenemos Que centrar Ahora nos lo dirán En dos tipos De habilidades Más que nada Porque A ver El juego lo que te explica Es que si subes De las tres habilidades Pues como que no te va a ir Muy bien Tienes que destacar Sobre todo en una Yo ya tengo pensado En que Vamos a hacer pesas Y bueno Ahora de todas formas Nos lo van a ir explicando En el juego Pero bueno Básicamente que te tienes Que centrar en uno De los atributos No puedes subir todos Porque Lógicamente Vale Vas a ser Normal en todo No vas a ser muy bueno En algo Entonces Pues siempre hay que Que centrarse en algo Pero bueno Ahora lo veremos Porque nos lo van a explicar Vale Dejamos esto Como veis Las bolitas rojas Lo que suelo hacer Vale Vamos a hacer un poquito De cinta Como veis La comida baja un montón Aquí subimos resistencia Y lo que veis Veis unas bolitas verdes Completamente verdes Es porque Está entrenando Al cien por cien Y ahora Vais a ver Que esas bolitas verdes Van a ir desapareciendo Ya veréis Vamos a seguir entrenando Apurando Ahí veis Que ya nos sale verde Completamente Entonces ahí es cuando Yo creo que es el momento Idóneo para 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 parar ¿No? Esta máquina Que entrenaba La fuerza también ¿Verdad? Fuerza y resistencia Nos viene perfecto Esta va a ser mi máquina Favorita en ese sentido Porque Entrenar de los dos atributos Sobre todo resistencia y fuerza Van a ser los atributos En los que me voy a centrar Ya os digo que Cada uno se puede centrar En lo que quiera Y en lo que le parece Bueno pues más adecuado De subir ¿No? Y vamos a hacer un poquito De esto incluso Que nos sube las tres habilidades Para no dejar tampoco De un lado agilidad Pero bueno Ya os digo que Me gusta centrarme En fuerza Y en resistencia Sobre todo Que son las principales habilidades Para mi Vale Yo creo que ya voy a terminar aquí Hasta que se gaste el hambre Y ya no pueda entrenar más Vale pues ahí lo tenemos Como veis Aquí tenemos una máquina En la que podemos comprar comida Lógicamente Yo no tengo mucho dinero No me voy a gastar dinero En comida Porque bueno Si compro esto Pues podría seguir entrenando Lo que pasa Que bueno Como digo No me quiero gastar más dinero Hemos subido un punto de cada Que nos viene perfecto Ahora lo que vamos a hacer Va a ser Ir a casa Y dormir un poco Para ganar esa energía Incluso comer Antes hay que Hay que comer Y bueno Cuando queramos entrar al gimnasio Como os he comentado Tendremos que pagar Otros 10 dólares Vale Vamos a la nevera Vamos a comer la carne Que yo creo que voy a tener Que comprar más Ahí lo tenemos Vale Perfecto Y vamos a dormir un poco Sobre todo para ganar Esta energía Que hemos perdido Y también Creo que se gana Un poquito de felicidad Fin del segundo día Hemos ganado un montón De fuerza Como veis De lo que menos hemos ganado Pero no hemos salido perdiendo Que es importante De agilidad De lo demás Hemos ganado mucho Nos ha bajado ahora un pelín Pero bueno No lo vamos a notar Prácticamente Y bueno Pues ahí estamos durmiendo Como veis Estamos subiendo Diferentes Diferentes características Sobre todo felicidad Salud Energía Ahí lo tenemos Yo creo que ya vamos a subir todo Ahí lo tenemos Subimos Nos hemos quedado Bastante cortos De comida Vamos a comprar Otra vez A comer Bueno y a comprar Si claro Tendremos que comprar El refresco este No vale de nada Yo creo que me lo voy a beber Ya porque bueno Para no dejarlo aquí En la nevera Ahí tenemos Y aquí también Perfecto Vale Y lo que podemos hacer Es el primer combate El primer combate De la liga de novatos Próximo combate Hoy como veis Posición actual Estamos los últimos Lo que pasa Que me da miedo Espero no luchar Contra alguien muy fuerte Porque nosotros de momento No tenemos muchos Muchos puntos Bueno otra cosa Como habéis visto Podemos ir al garaje Podemos hacer unas flexiones Que es como nuestro Mini gimnasio En el que podemos subir habilidades De forma Muy muy lenta Pero bueno Es barato Entonces mira Aquí tenemos el póster de Rocky Este creo que es de Jean-Claude Andam No me hagáis mucho caso Pero bueno creo Entonces vamos a hacer El primer combate A luchar Y vamos a ver que tal sale Mira nos ha tocado Alguien asequible Tiene dos habilidades Que es puño y bloqueo Nosotros vamos a ponernos También puño y bloqueo Incluso Vamos a probar Vamos a quitarnos bloqueo Y vamos a poner esquivar Y vamos a A luchar Espero ganar Espero empezar bien la liga Porque Bueno como vais a ver Ahí veis los combos Es lo que os iba a explicar Un golpe Por ejemplo quita tres Pues el combo Al siguiente vas a quitar más Lógicamente Como en muchos juegos de lucha Que los combos Ayudan a quitar más salud Por lo que estoy viendo Somos bastante malos Los dos Hemos quitado Nos hemos quitado Muy poquita vida En la primera ronda Lo que pasa Que estamos esquivando Bastante Vamos a aguantar Con el de esquivar Y ahora me pongo Ahora me pongo bloqueo Pero bueno Vamos a aguantar un poquito Con el de esquivar Me gusta más el de bloqueo Porque aunque te quitan vida Te quita un poquito De vida solo Pero no sé por qué Lo veo más efectivo Creo que es más efectivo Que el de esquivar Tiene más probabilidades De hacer esa habilidad No lo sé A lo mejor me equivoco Pero lo poco que he jugado Me ha dado esa sensación Vale Le hemos quitado un montón de vida Incluso él también está perdiendo Bastante energía Nosotros bueno Pues nos estamos manteniendo Vale Pues vamos a quitar esquivar Nos ponemos aquí en defensa Bloqueo Y vamos a ver A ver si podemos terminar En tres rondas Creo que no Creo que se va a terminar En la cuatro Yo creo que vamos a ganar Porque no nos está quitando Mucha salud Vale Ahí lo tenemos A ver si hacemos buen combo Y le quitamos bastante salud Ahora que podemos Mira veis El bloqueo lo hace mucho Lo hace Un montón de veces Te quita nada Te quita un punto de salud Pero el bloqueo Lo utiliza un montón A ver si lo podemos terminar En esta ronda con él No creo que no Vamos a terminar En la ronda cuatro A ver Esos combos Vale Si En la ronda cuatro Terminamos con él Ya Ocho Ahí cinco Vale Perfecto A luchar Pues nada Nuestro primer combate ganado Después de haber perdido Otros dos Pero bueno Ya os digo que esos dos Los teníamos que haber perdido Sí o sí Yo creo que este a lo mejor También lo teníamos que haber ganado Sí o sí Porque solo tiene un punto de cada Vale Las estadísticas recompensas Nos dan 60 de felicidad Tres puntos de habilidades Que ahora veremos para qué funcionan Y menos 20 de vida Puntos en la liga Hemos ganado Perfecto Tiene suficientes puntos de habilidad Para desbloquear Una nueva habilidad o ventaja Aparecerá dedicado Con una exclamación amarilla En el botón Siempre va a salir con exclamaciones amarillas Todas las cosas nuevas Que podemos hacer Por ejemplo aquí Apuntarte Bueno Más combates Y árbol de habilidades Esto es lo que os decía Que cada uno tiene que tomar Su propio camino Y ver qué habilidades Quiere desbloquear Aquí tenemos Bueno pues un montón de habilidades Así que nosotros Tenemos Puñetazo Bloqueo Y esquiva Podemos desbloquear Patada O podemos desbloquear También estudiante Táctico Que simplemente vale para Ahora puedes ver más detalles De las habilidades de combate Bueno que curioso Entonces podríamos ver estas Como ya tengo una de De Digamos de quitar vida Que es la de puño Patada Como es otro ataque básico No voy a desbloquearla Vamos a desbloquear Directamente esto Vale Y como veis Podemos ver más habilidades Y de aquí Tenemos Vamos a ver Porque podemos Quitar alguna de estas Un golpe de habilitador Que inflige bastante daño Afecta a la resistencia Y a la agilidad Del rival Más fuerte Que un puñetazo normal Pero consume más energía Un golpe potente No requiere mucha agilidad Pues esta es la que voy a desbloquear Lo que pasa Que ahora no puedo Así que me voy a esperar Me voy a esperar Para desbloquearla chicos Me voy a esperar Pero ya os digo Cada uno tiene que Coger su propio camino Yo voy a coger este Voy a desbloquear esta Porque se necesita Poca habilidad Poca agilidad Perdón Y como os he dicho El atributo que menos voy a subir En este caso va a ser agilidad Me gusta el tema de fuerza Y resistencia Sobre todo fuerza Voy a subir mucha fuerza Pero mi segunda característica Por así decir Va a ser resistencia Agilidad La vamos a dejar un poquito más olvidada Y este pues como veis No requiere mucha agilidad Pues vamos a desbloquear este Y luego bueno Pues ya veremos poco a poco Que ir desbloqueando Porque ya os digo Que tampoco me conozco las habilidades Yo he llegado a un punto Que tampoco Tampoco he jugado mucho Vale Pues vamos a esperar No vamos a subir la habilidad Como digo Hasta que la desbloqueemos Y bueno Pues vamos a dejar por aquí El episodio Espero que os guste Esta nueva serie Yo si os gusta Pues ya sabéis Que yo no tengo problemas En subir todos los episodios Que hagan falta A mi la verdad Que me encanta el juego Si no lo grabo Voy a seguir jugándolo Por mi cuenta Pero bueno Espero subirlo Porque la verdad Que es un muy buen juego Y nada chicos Espero que Que os haya gustado Ya sabéis que cualquier like Sobre todo ahora Al comienzo de las series Me va a ayudar un montón Ya sabéis que cualquier tipo De comentario Sugerencia Cualquier cosa que veáis Por el mapa Me lo podéis comentar abajo Y nada Os espero en el próximo vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!